¡Muy buenas a todos! Y la verdad es que es un poco tarde para mí hoy, pero me he dicho Me apetece seguir con los gatunos No sé, le he cogido como gustillo al juego Y tengo intriga por saber qué pasa con la historia del gato, la empresa, el no sé qué Y he dicho, venga, pues vamos a seguir un ratillo más ¿Por qué no? Acabo de poner para que venga todo el mundo, ¿vale? Todo tipo de gente Y podamos vender muchas cosillas, ¿vale? Vamos a tomar nota Perfecto Venga, entrega cosas Ahí, vamos Tengo el volumen como un poco alto Ah, ya sé por qué es Un segundito Tengo que cambiarme una pequeña modificación Ahora Que si no está como muy alto Tenga usted Tenga por aquí Toma, llévaselo tú si quieres Venga, muy bien Va todo fluidísimo Necesitamos más gatos, ¿vale? Necesitamos más gatos De hecho, está aquí los dos gatos, por favor Habilidad, uno de cero Gatitos Venga, gatitos, gatitos, gatitos Ahí estamos Más gatitos Esa es la buena Este es el que repartía comida Menos una necesidad de comida Perfecto Vale Eh, bien Un momentito Un momentito El menú, por cierto Esto del menú está guay Porque te pone aquí los ingredientes que tienes Por si necesitas comprar o no O sea que está bien Define la carta 5 de 31 ¡Ojo! O sea que puedes poner 31 artículos Con lo cual De todos los que hay Al final vamos a tener que ir eligiendo Un poco de cada Y como veis Hay algunos que son Para algún tipo de personajes en concreto Con lo cual Luego se va a gestionar La cosa un poco más complicada Los gatos Eh, como me dio el error De la última vez Que se me quedó craseado El gato me ha vuelto este de aquí Y bueno Me subió de nivel Y le he puesto que gato es Objetivamente Bueno, dos puntos De arte a la cafetería ¿Vale? Con lo cual Le sube dos puntos de arte a la cafetería Sin yo tener nada Con lo cual está bastante bien Necesitaría otro camarero Más personal Tenemos que rellenar Que por cierto La te pide 350 ¿Eh? ¿Cómo se habla de eso? Venga Ahí A tope Están estresados los gatillos Venga Muy bien Perfecto Vamos a tope A ver Que hay gente que Que tiene su pedido A medias ¿Eh? Venga Muy bien Ok Vale Suena el teléfono Perfecto Te dejo A que cargo ¿Coges el teléfono o no? Gracias Venga ¿A qué llamamos? Nivel 2 Nivel 2 Vamos a A llamar a Arwell Si Vamos a llamar a Arwell Que la última vez no se fue muy contento A ver que tal ahora Venga A ver si ahora cuando venga Pues está como más contentito ¿No? Como que Que le da un poquito más De asunto A la cosa Venga Y esto lo tenemos ya Super gestionado A ver un momentito Un momentito Vale Decorar Si decorar Es construir Si perfecto Vale un momentito Porque esto Esto ya hay que comentarlo Gente Esto ya hay que comentarlo Porque nos cabe una silla más No tenemos espacio Donde ponerla Y esto Esto tiene que aumentar ¿De acuerdo? Esto tiene que aumentar Si o si Vamos a aumentarlo Por aquí Vale Vamos bien Este suelo no era ¿No? Estoy poniendo el suelo Que no es Bueno puedo hacer esta sala así Y luego hacer otra sala Bueno quiero Quiero aumentar un poco más Esta Vamos a aumentarlo un poco Uy esto hay que ir a limpiarlo Claro Ya tengo mis dudas Gente Bueno de momento Vamos a ampliarlo tal que así Vale 41 De momento así De momento así Vamos A construir Decorar Vale ¿Te le puedo cambiar con la silla y todo? No Le he levantado del asiento Vale Perfecto Ok Tengo alguna silla más Para decorar No De momento No ¿Y puedo poner esto aquí? En el suelo no se puede ¿No? Ah ¿En el suelo de la cocina? Sí Bueno Pues de momento Lo ponemos en el suelo de la cocina Vale Esto es piedra ¿Esto lo puedo poner por aquí? Ah Mira Que bueno Vale Ok Este era coste cero Con lo cual no pasa nada Vamos a seguir poniendo Vale Este tipo de decoración Y Y ampliamos un poco la cosa así ¿Podemos ir a comprar Una silla? Es que nos falta Nos falta una silla Vale He puesto ya a todo el mundo Porque como necesito cosas Para comprar historias Necesitaría Silla industrial básica Bonita Ancestral No tengo la La de magia ¿No? No No tengo la de magia Vale No Vamos a pillar una silla Silla básica Silla industrial Venga Una silla básica No nos complicamos la vida En esta ocasión No nos complicamos la vida Así que ponemos la sillita Tal que aquí Eso es Y esta silla La vamos a poner Tal que aquí Y esta cuando se vaya La vamos a poner ahí Incluso la mesa La podíamos mover Bueno Así se va a quedar la cosa De momento Así se queda la cosa A ver Perfecto Cuando al menos Hay cuatro mobiliarios De salón de té Salón de té O motero Venga Yo me voy a poner motero Por el que dirán Esto es cuidado de gatos Al cuidado de gatos Le vamos a subir uno Porque son importantes Gente Así que eso Vale Hacemos así La acariciamos Para que se le pase un poquito El estrés Y vamos a limpiarlo De fuera Gente Mira Ha venido el tío este Espero que vayan los gatos Con él ¡Ay! ¡Ay! ¡Gatitos! ¡Ay! Esa es la buena Esa es la buena ¿Están todos atendidos? Sí, ¿no? Vale Perfecto Uh, esto Habilidad 3 de 5 No tengo Un café normal y corriente Eso te vale Uh, me ha pedido cosas Que no tengo habilidad ¿Eh? Tengo que subir mi habilidad De cocinar Vale Me ofrecería ayudarte Pero resulta Que no me importa Un pepino Me parece estupendo Largo de aquí Y tráeme a tu gente Gatito Mejorar Más 10% A todos los recursos Por cada bruja Que haya en la cafetería Bueno, ¿no? Más 2 A necesidad de comida Más 3 con pescadores Eh Nah Me pillo este Y Y tú eres de los gistes A tope Vale Tú nada Perfecto Tú nada Ok Dos gatos más puedo tener De hecho voy abajo Venga Que hay que seguir con los gatunos Venga Ya os habéis comido todo, ¿eh? ¿Te vienes a casa? Sí Perfecto Adoptamos Se llama Brian Y este que era Bueno, te vas a llamar Brian Venga, no vamos a estar ahí Tanto, tanto lío con los nombrecitos Necesidad de comida Vale Y el otro se pira, ¿no? Se pira, vuelve ¿Qué haces? Te quedas, ¿no? Venga, perfecto Tienes Estrés Vale Si yo te acaricio Se te pasa el estrés Y ahí se van todos con Vale, te sigue el estrés, ¿no? Son cosas que pasan Vale, bien, bien, bien Hemos hecho recuento A ver Hemos acabado el día Vamos a ver Hacemos un pequeño recuentito Va todo bien, ¿no? Sí Bueno, tengo como una línea aquí rara Ahí Bueno, está bien Está bien No pasa nada Es una línea un poco extraña Pero bueno Yo giro esto así A lo mejor de la pantalla, ¿eh? Y me estoy rayando yo ¿No? Es de la cámara No sé Bueno, da igual Voy a pasarle el dedito Dejamos todo ahí Bien colocado Vale, perfecto ¿Ya ha salido la raya? Sí Perdona Que me estaba rayando yo con la raya Bueno Un montón de cosillas ¿A ti qué te ha pasado? Que no te han llegado gatos El espresso italiano Es que no lo tengo Claro Y necesito Mira, el árbol se ha ido bien Contentito Tres gatos Dos veces Tal Vale, perfecto Y se me crasearon Vale Digo, ya se me ha vuelto a crasear Pero bueno Vamos a guardar partida Que desde que se me crasea Desde que se me ha craseado el otro día ¡No! Me he salido del juego A ver, a ver Que la lío y me salgo del juego Vale Volvemos Volvemos Ok Ok Un momentito Y dale con decorar Vale, vamos a ver Vale, tengo que Fregadero Mira, el fregadero grande Me permite poner Algo al lado Luego encimera Hipster Fregadero Hipster Claro, puedo hacerme Como una especie de sala Al lado Que sea todo Hipster Y así los hipster Ahí estarán encantadísimos De la vida ¿No? Bueno Bueno Neve la tal Paredes Mesa Silla Suelo de hormigón Ventana con flores Vamos Vamos a hacer un poco De ahorramiento Esto sí que lo compro El comedero este También Pescado tengo de sobra Venga Ok Siempre digo Voy a ahorrar Voy a ahorrar Y al final no ahorro nunca ¿Sabes? Muy bien gente Comienza el día Vamos Marchando Marchando Uf Es que no tengo el café Este muchacha Vamos a tener Que buscarle Lo del café A esta muchacha Para Lo del café A ver Tengo uno de estos Ahí Venga Sí Ahí Es quieto ahí Que lo liamos ¿Esto se puede hacer algo con ello? Genialidad Uno Ya está O sea es decorativo Sin más Ah por cierto Dije sí Pero sí Dije que esta silla Le iba a cambiar Aquí Y Sí Se va a quedar ahí La cosa De momento se va a quedar La cosa Y mientras Vayamos consiguiendo más Vale Ok 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 Venga Buscando comidita Han venido gatos callejeros Y solo hay uno Pero bueno Pero bueno Que solo hay uno Vale pues Este Escucha Este directamente Lo vamos a donar A la vida Por ahí Eh Vale Venga ¿Qué más? Voy Voy a coger el teléfono Un segundito ¿Voy a coger los juicios a la vez? Bueno bueno Que puedo ir de dos en dos Ella le va a dar el otro Voy a por el teléfono Voy a por el teléfono Un segundito Que apañemos esto Bueno 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 Si es que voy voladísimo Voy voladísimo Venga dale 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 Eh Aquí hay un café ahí Por favor recogerlo ¿A quién llamamos hoy? Tenemos ya dos Tenemos a uno Venga este Vete que te subimos a nivel dos Perfecto Tomamos nota Tomamos limpieza Por aquí uno ¿Algo más? ¿No? Ya está todo gestionado Aquí hay que entregártelo ¿No? Ya está entregado Perfecto Buena y buena y Venga un vasito de agua Para el caballero Yo tomo nota No te preocupes Vale eso no tenemos Ok Hay que aprendérselo De el ese Venga uno por aquí Otro por aquí Este que se hace pipí Bueno bueno Como vamos eh Como quieto que Venga uno por aquí Otro por aquí Bueno bueno Esto va fluidísimo Esto va fluidísimo Que locura Me encanta Todo rápido Todo rápido Por todos lados Se ha subido de nivel A ver si acabamos Con la mejora de personal Y puedo contratar Alguien más Y que esto vaya Más rápido todavía Incluso Vale me mejoramos Y comida de nivel cinco Eso está muy bien Porque ella va a poder Preparar el café nuevo Entonces yo me puedo Venir aquí Había un gato Que podía subir algo Vale Subimos Perfecto Y aquí ya Ingredientes Pues catorce Diez Tal Yo creo que esto ya Más o menos va bien la cosa ¿No? Vamos a aumentarlo un poquito Para despreocuparnos Durante un tiempo Eso es Y de momento Nice Va nice No te preocupes El señor La próxima vez que venga Tendrá un buen cafecito Ya se lo digo yo Vale a ver Ya estás escupiendo palabras otra vez Puaj Tate el piro colega Si si pero este es nivel dos Y lo sabes Arwell te taladra con la mirada Taladrale tu Vale Lo pillo Pero Para que me das clima A ti No hay quien te asuste Si te piensas que dar Escuchar mi opinión Los gatos son De lo más molón Pero la comida No hay quien la aguante Cualquier ayuda Me viene bien No sabía que era chef Farwell ¿Cómo que chef? No sé toda la técnica Sea refinada Está zamparada Pegada La falta de marcha La falta de marcha Tenía que encargar Tendría que encaramarse Mírame a la garganta Y gritar Mírame Soy comida Y me vas a comer O algo así Es una añapa Pero casi lo tienes apañado Tienes que dejar de poner Paños calientes ¿Lo ves? Pues no La verdad Yo creo en ti ¿Vale? Si te empeñas Puedes agarrar al toro Por los cuernos Cuando quieras Ningún problema Mira, te voy a contar una cosa Este pulo va de cráneo La culpa es de la Corporación Juan Cable Esa Está metiendo sus sucias trapas En los asuntos de todo el mundo Soy el primero en reconocer Que me falta el cerebro Para venir ¿Cuáles son sus planes? Pero Sea lo que sea No se me va No me va a gustar Hay que buscar la forma de pararlos No creo que haya mucho Que se pueda hacer Buscamos la forma de pararlos Loco Yo Con este Agresivo Hay que buscar la forma de par Que es lo que iba a decir yo Pero Tiene razón Colega Este pulo Está para Me la arrastre Es un agujero Pero es mi agujero Y punto A lo que voy es Que tal vez Tal como te va la cafetería El El Haukable Se le va a quedar igual Con el resto De este condenado pueblo ¡Ja! ¡Ja! Me da que termine la cafetería Pues no tengo yo gatos Cachucharles Por eso tienes que solucionar El tema de la comida Y creo que te voy a ayudar Venga Cierro el pico Y presta atención Al cual se pasa un rato Hablando sobre técnicas culinarias No sabes si te has enterado Del todo Pero le agradece el entusiasmo Al final se enrolla Al final van a ser Al final van a ser majos Y todo Has recibido una figurita de gatita Entretenimiento Tecnología y riqueza Perfecto Eso me da más A ver un momento ¿Qué gato ha subido de nivel? ¿Qué sería por ahí? Bueno Sube de nivel Con los magos Perfecto Vale Ok 4 de 5 ¿Puedo tener un gato más? Abajo no hay nadie Decir que lo que te pasa Que no hay lo que tú quieres ¿O qué? Venga vamos Todo gestionado Un vasito de agua por aquí Tomo nota Tomo nota Tomo nota Venga Ok Vale Vale Buenísima Vamos a tope La habilidad 3 de 5 ¿La haces tú? Hazle tú Bueno yo tardo más ¿No? Estoy haciendo un café Como una sartén Es lo típico Buenísimo Vale 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 Ya tengo para más personal Perfecto Más personal nos viene Ni que pintado Vamos a ver A ver que tenemos por aquí Desbloquea Cuenco de comida básico No me hace falta de momento Tener una amistad Desbloquea Rascador básico Bola loca Tubo de ruiditos Y pez de peluche Vale Estos son recompensas Para los gatillos Para que se le dé Un poco mejor el asunto ¿No? Vale Y por aquí En decoración ¿Qué tenemos? Taburete de bar Mesa rústica Alfombra Claro Si quiero tener Más cosillas de estas Debería de poner eso Pero bueno A ver El tema de la comida ¿Qué quería? Comida el tío este Café frío Café latte Zarzaparrilla Leche Botella de zarzaparrilla Y lo que pasa Que esto no me pone Que es lo que Lo que requiere ¿No? Pero bueno Vale Dice Cuatro espacios Para el límite de sillas Baño básico Venga Vamos a ponerle Algo de comida Vamos a empezar Por comida simple Vale Y luego Vemos a ver El resto Hola Tu pedazo De estatua Ahí te quedas Muy rico Decoración Dejad la silla En su sitio Hombre Tengo 227 A ver Tenemos 227 Podríamos ampliar Claro Yo puedo construir Por ejemplo Aquí aparte Cosas Si verdad No hace falta Que lo una todo ¿No? A ver Lo suyo sería Que se me ha estropeado Vale Vamos a hacer una cosa Rellena de comida Rellena de comida Y arregla Esto Y ahora contratamos Alguien Vale Perfecto Ok Un momento Contratación Que es la solución Vale Busco trabajo Son los cuatro Primeros Bien Bien Está bien Tenemos por un lado A Zack Que bueno Pues si hay cosas Mágicas Mejor Y la cocina Y servicio Que más tenemos Cocina Y servicio Mobiliario Vale Este estaría bien Porque le va a subir Las condiciones O sea Izan de momento Luego por aquí Tenemos Vale Cuando y cuando Tigo el mobiliario Estación americano Le sube Todos estos son De De servir Y cocinar Y ya está ¿No? No hay ninguno Que limpie Ni cosas de esas Por el momento Por lo que vea ¿No? Cocina 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 Y servicio Como ya tengo Uno que hace Cocina Pongo a otro Que haga servicio Uno Dos Dos Uno Dos Uno Este me gustaba ¿No? Por lo de los rasgos Que ahora estaban bien Ah bueno Salón de té ¿No? Espérate Salón de té ¿No? Este es lo mismo que yo Y este es decoración ¿No? Bueno esto es hipster Cosas hipster Cosas hipster Voy a tener ahora Así que vamos a contratarla Venga Vamos a contratarla Acaris Perfecto Eso es Confirmamos Volvemos Ok Mobiliario Tengo Para comprar ya Un montón de cosas Una fridora hipster Claro La pregunta es Primero hay que conseguir Las recetas Para luego poder hacer Las cosas con la fridora Y todas las historias Que voy a aguantar un poco Antes de comprarlo Vale Y aquí tenemos Que hay que subir Más de pescado Y más de No Más de pescado A tope pescado Ok 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 Va bien la cosa Va bien la cosa ¿No? Vamos bien de tiempo Va bien la cosa Va todo fluido Y acabamos el día Perfecto Ya teníamos Dos camareras Ok Acabamos el día La mayoría 80 57 57 Ah por el Espresso italiano Uf Este que lo ha pasado Espresso italiano Comodidad 0 de 4 Tenemos Claro Yo puedo Yo puedo vender Las sillas estas Y comprar Otras más cómodas Y ir A ver A ver Yo guardo Esto Y Y No puedo hacer Nada con ello ¿No? Vale No puedo No puedo hacer Esto para quitar Y poner ¿No? No puedo vender La silla O sea Simplemente puedo Quitarlas Pero no puedo Venderlas ¿No? En construcción No me fío yo De esto que iba a hacer Ahora Bueno ya Porque había ¿Quién me decía Que podía No hay ninguna Historia más ¿No? Que yo en muebles No tengo Mis muebles Que te diga Te lo vendo Te lo revendo O algo ¿No? Lo que tenga Me lo como Y ya está Perfecto Bueno ya iremos Mejorando cosas Vale pues ya A ver ¿Te mueves O te mueves? Venga vale Lenta Pero segura ¿Vale? ¿Está todo limpio Por fuera? Sí Vale Ok Perfecto Venga Les ayudo Ir preparando cosas Eso es Esto debería hacerlo Ella que tiene Cina Mira ves Le pide ese Se lo hace Venga Venga A cocinar Eso es Venga Muy bien Muy bien Yo voy limpiando Eso Eso Bueno Así va todo Fulidísimo Mira 57 de 100 En un momento ¿Qué ha pasado? ¿Una cerveza? No tenemos cerveza ¿Quieres esto? Venga Ya va pidiendo Más cosillas Ya se va Complicando el asunto Servir agua 3 de 5 Vale La silla es incómoda La silla es incómoda Venga Tengo 257 A ver Persona Zoe Mejorar Le vamos a poner Uno más de comida Zoe Y tú de momento Ahí vas bien Vale Cerveza No tenemos cerveza Me voy con los gatos Dile al cliente Que no tenemos cerveza A ver gatito Gatito Que te vamos a vender Un ratito Venga Aprovecha a comer gatito Porque en la siguiente Si Ya ves En la siguiente te piras Pero Como si no hubiese un mañana Pero no Estoy todavía con la cerveza Mira A ver Ya tengo zarzaparrilla Vale Vale Vamos a seleccionar Este nuevo Vale Vamos a ponerle El tema comida Vale Vamos a ir ampliando Un poquito de todo Ahora Bueno De momento lo tengo Pero me lo voy a ir a comprar ahora mismo No Que manía tengo con darle ahí Comidas A ver Vamos a ver Zarzaparrilla Me la están pidiendo ahora mucho Habilidad para cocinar uno Y ingredientes Vale Este es la nevera Vale Vamos a comprar la zarzaparrilla Vale Ingredientes es No tengo 80 80 Vale Vale Necesito comprar de todas maneras Una nevera Nevera básica O nevera hipster A ver Puedo comprar la nevera hipster Porque claro La básica no me da nada Y la hipster Tecnología 1 Será para reparar Nevera hipster Va Nevera hipster Venga Nevera Me la juego Nevera hipster Me la juego Que lo compro Silla básica Que da comodidad 2 Silla industrial Da comodidad 2 Ahora ya las dos dan comodidad 2 O sea que realmente Vamos a empezar A cambiar las sillas Yo creo que si Vamos a cambiar las sillas Y por aquí que tenemos Nada nuevo Vale vamos a aguantar Vamos a aguantar ahí Gente Vamos a aguantar ahí Que yo creo que ahí va bien la cosa Vale Necesito subir la habilidad De esto yo Ya ves Perfecto Menos mal que tengo Dos camareros Que me van ayudando A ver ¿Quién se viene al bar esta vez? ¿Quién se viene al café? Venga Sí Venga Vente a tomar algo Al cafecito Vale Ok Muy buena Venga Le pillas tu nota Perfecto Yo cojo el agua Limpio esto Le damos el agua Eso es Y la silla Que no te gusta A ver Vale Venga Perfecto Y la otra silla Luego La cambiamos Vale La nevera Ya se me queda pequeña la cocina Eh Vamos Vamos a ampliar La cocina Le vamos a meter La pared nuestra Vale Eh Tengo una idea Vale Se me ha ocurrido una idea Y es Dejar la cocina como en el centro Ir ampliándola A los laterales Así como poner todo en el medio Para ir sirviendo A los distintos laterales Y según el lateral Será Como más tematizado Ahí en mi cabeza Tengo la historia Ya veremos a ver 300 de construcción Hay que ampliar esto Hay que ampliar esto Y lo vamos a ampliar por aquí Si yo pongo por ejemplo Suelo aquí Vale Eso es No me da porque me falta Vale Ya 17 me he quedado Ok 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 Vale 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 Y el tema Parece Es que es Como muy oscuro ¿No? Un contraste un poco extraño Pero bueno Vamos a dejarlo así de momento Un contraste un poco extraño ¿Vale? Pero Pero ahí queda La cosa Vale Y en decoración Tengo sillas tal Pero no tengo mesas No tengo mesas ¿Puedo Para una mesita ¿Me da o no? Mesa artesanal Mira Una mesa artesanal Aquí es que me pega ¿Ves? Una mesita artesanal Aquí de momento Sí que me pega Y además Le puedo Está como muy pegado todo No porque Porque no le pega la silla No porque Porque no hay espacio Bueno Una mesa de momento ¿Vale? Esto Lo vamos a mover aquí Y al lado del baño Vamos a poner Espera ¿Sabes cómo te digo? ¿No? Vamos a ir repartiendo Juego Venga Venga esto ahí Y la nevera ahí De momento Vamos a ir repartiendo Juego Esto fuera Esto Estas Estos están Como tirados Estas se pueden quedar Estas aquí Ah Estas aquí Sí ¿No? Vale Pues esta Vamos a poner aquí Arriba de momento Estas aquí Sí que pegan Vale Y estas aquí Estas no pegan aquí Porque son un tipo especial De silla ¿O qué? Ah porque O sea que cada mesa Va con su silla Ándale tú Güey No pero esta No quiero ponerlas ¿Y esta con esta? Tampoco Pues si es así ¿Qué me ha dejado? Ah porque tengo El máximo de sillas Vale 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 Fallo mío Fallo mío A ver Voy a esperar A que uno de ellos Se levante Y cuando se Eh que me atasco Cuando se levanten Y se piren Le cambio la silla Y así Tengo Sillas decentes A ver quieto Antes de nada Esta la guardamos Y la cambiamos Por esta Perfecto Vale Esta la quitamos Y la vamos a poner Por esta Ok Así sí Vale Ya hemos subido esto Ya tenemos para hacer Un montón de historias Ahora lo que necesito Es Comprar los ingredientes Y saber dónde se hacen Pero bueno Vamos a ver Necesito mejoras Cuatro espacios más de sillas Un baño básico Más sillas Vamos a por más sillas Limpia esto ya Por favor Ok Y ahora poco a poco Vamos a ir avanzando Vale Vamos a ir avanzando Según tengamos los materiales Que yo creo que ya Lo vamos a ir dejando por aquí A ver si acaba el día Y lo dejamos ya hoy Que los gatos Vayan allí a comer Tal Por cierto Claro Esto hay que cambiarlo Vale Ahí en esa pared Perfecto Gatito 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 ¿Quién ha mejorado Un poquito? Artistas Venga tú con estos Tú nada Nada y nada ¿No? Vale Ok Va todo Uy Que tengas un precioso día Ah estaba aquí la muchacha Vale Se parece que se va contenta Vale Aquí estás Venga Ahí Que se te dé bien la cosa Va Vale Perfecto Hemos acabado el día Va más o menos todo bien Vamos a ver el resultado Bueno ¿Qué clase nos dan hoy? Rango B Bien Va poco a poco la cosa Va poco a poco la cosa Lo que yo no sé Si al tener esta silla aquí Ellos no pueden pasar Esta silla la quitaremos de aquí A lo mejor la pongo aquí directamente Y bueno Para que haya un poquito más de De espacio en sí Vale Gente Pues Se ha hecho un guardado Yo voy a hacer otro Sí Lo tengo Perfecto Vale Bueno pues Vamos a dejar por aquí Otro capitulillo más En esta ocasión Bueno Ha sido un poco de ampliación Mejora de De niveles Y bueno Bastante bien ¿No? Y más gatunos Y esas cosas Así que bueno Lo que vamos a empezar a hacer ahora Es seguramente Que el último gato que tengamos Lo daremos en adopción De esa manera pues Iremos consiguiendo más cosas Que necesitemos Y poquito a poco Vamos avanzando más Según vamos Estar indagando en el lore de la gente Todos tienen problemas con alguien Pero bueno Ya veremos si nos hacemos Con todo el pueblo O no Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao